En la silenciosa taiga y en los picos de montañas Y en las cuevas más oscuras o al pie de aguas puras Un hermoso mundo nuevo para ti se va a abrir Van contigo Tik y Leo y se van a divertir Tik y Leo Hoy presentamos un viejo amigo No, aquí Tik me encuentra rápido Aquí tampoco Pero ¿dónde me escondo? Cuarenta, cuarenta y dos Voy a buscar El que no sea ocultado será hallado Bueno ¡Leo! ¡Ya voy! ¡Guau! ¡Qué buen escondite encontré! Aquí Tik no me encontrará nunca ¡Leo! ¡Te encontré! ¡Leo! ¡Ayúdame! ¡Dik, espera! ¡Qué divertido! ¡Hey, Tik! ¿Y yo? ¡Dik, espérame! ¡Qué divertido! ¡Hey, Tik! ¿Y yo? ¡Dik, espérame! ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, sí, claro! ¡Ja, ja! ¡Leo! ¿Dónde encontraste este nido? Pues en un buen árbol ¿Y si el nido le pertenece a alguien? Pero el nido está vacío Y si está vacío es que está abandonado ¡Ja, ja! ¡Leo! ¡Tik! ¡Nos espera para llegar! ¡Ahora, ahora! ¡Ya vamos! Tik, escondámoslo mientras tanto Y después seguimos jugando ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Dónde está? ¡Mila! ¡Espéranos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hoy les voy a contar una maravillosa historia ¡Ajá! 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 ¡Qué hacer si el viento fuerte es! ¡Qué hacer si el viento fuerte es! ¡Qué hacer si el viento fuerte es! ¡Si estamos sobre el mar! ¡Lo espantaremos al gritar! ¡Mandika! ¿Quién va volando? ¿Cuervo? ¡Tú eres un cuervo! ¡Son águilas! ¡Calma, calma, chiquitines! ¡No se peleen! ¡Son cigüeñas! ¡Vuelven a sus nidos después del invierno! ¡Feofán! ¡Feofán! ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno es regresar a casa y encontrar a un viejo amigo! ¿Y quién es este? ¡Chiquitines! ¡Les presento a Feofán! ¡Mi viejo amigo! ¡El cigüeño! ¡Teo, Feofán! ¡Fue muy duro el camino! ¡Como dicen en la lejana China! ¡Alear, alear, alear! ¡Que nos acercamos al hogar! ¡Y tarde no queremos llegar! ¿Saben qué, chiquitines? ¡Les contaré! ¡Una leyenda sobre un cigüeño! ¡Oh! ¡Y yo la escucharé con mucho gusto! ¡Bien! Érase una vez, vivía en la tierra un cigüeño. ¿Completamente solo? ¡Sí! ¡Solo! ¡Solito en un inmenso nido! Y decidió el cigüeño encontrar una compañera. Un día vio en lo más alto del cielo una belleza sin igual. Pero resultó que esa belleza era la hija del viento más poderoso. Y este no pensaba entregársela a nadie. Se levantó el viento y arrasó con el nido del cigüeño. Pero el cigüeño tampoco pensaba rendirse y construyó otro nido más fuerte que el anterior. Entonces, el viento comprendió que había encontrado para su hija un pretendiente digno, testarudo y valiente. Desde entonces las cigüeñas vuelven todos los años a sus nidos. Sus familias son fuertes para toda la vida. Tío Feofán, ¿usted también tiene compañera? El cigüeño que tiene nido tiene de todo. Por cierto, los invito a mi casa, aquí cerca en aquella colina. Tig, tengo un mal presentimiento. Creo que apareció el dueño del nido. ¿De verdad? ¿Y quién es? El nido desapareció. ¡Ha desaparecido! Oh, ¿cómo ha desaparecido? Desapareció por completo. Quizá el viento se lo llevó. ¡Pero qué viento! Era el nido más fuerte y sólido de toda la taiga. Oh, mi Feofania puede llegar en cualquier momento. Oh, ustedes no la han visto enojada. Oh, y estoy perdido. Usted no se preocupe. No, nosotros... Leo y yo lo encontraremos enseguida. ¡Córrete! Leo. ¿Dónde está el nido? ¿Y yo qué sé? Antes estaba aquí... Qué extraño. No pudo el nido haber desaparecido. Espera. ¿Escuchas? ¡Me encantó! ¿Vieron cómo salió volando el peseño? ¡Vamos! ¡Cárguenlo! ¡Rápido! ¡Súbalo! ¡Rápido! ¡Vamos más rápido! Queremos nuestro nido de vuelta. ¿Su nido? Marta, ¿soyeron? El manchado y el rayado. Ahora pequeñitos. No es nuestro ni de ustedes. El nido tiene dueño. ¡Devuélvanlo! ¡Ajá! ¡Primero alcáncenos! ¡Devuélvanlo por las buenas! ¡O tendrá que ser por las malas! ¡Tig! ¡Esto es todo lo que ha quedado de mi nido! ¡Vamos! Oye, chiquitines, ¿no les da vergüenza? ¡Nosotros no lo tiramos del árbol! ¡Fueron ellos! Ajá, fueron ellos. Mejor no lo dirías. Bandiga, nosotros solo jugábamos a las escondidas y se cayó. Yo no quería. Después, pensamos que no era de nadie. Discúlpenos. Sí, discúlpenos, por favor. Como dicen los sabios, existen solo caminos incorrectos, pero no hay callejones sin salida. ¡Estoy perdido! ¡Ay! Chiquitines, chiquitines. Bandiga, mira, nosotros lo arreglamos. ¡Oh, chicos! Tengo una idea. ¿Ubicas dónde está? Leo, ¿esta sirve para el nido? ¡Para el techo sirve! ¡Ahí estás! ¡Excelente! Ponlas ahí. Ajá. Muy bien. Spike, deja que el manchado y el rayado lo hagan. ¡Sí! Nosotros, ¿por qué? Tiene que saquese a recoger. Así. Otro poquito. Así. Y acá. Mila, basta ya. Ya está bonito. Tick, llámalo. Ajá. ¡Tío cigüeño! ¡Listo! ¡Puede mirarlo! ¡Corre en riachuelos! ¡Vuelve la primavera y yo vuelvo a casa! ¡Vaya qué sorpresa! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Vamos todos juntos a las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey, para! ¡Así no es justo! ¡Puede mirarlo! ¡Puede mirarlo! Y se van a divertir ¡Dip y Eo! Hoy presentamos Fuera Pájaros ¡Chiquitín! Sal y mira qué ruido es ese, ¿sí? ¡Fuera de aquí! ¡Ya dejen de chillar! ¡No dejan dormir! ¡Silencio! ¿No escucharon? ¿Quién hace tanta bulla tan temprano? ¡Fueron ellos! ¡Silencio! ¡Ya dejen de chillar! ¡Oigan ustedes! Me parece que los que chillan son otros Los pájaros cantan En el bosque nadie canta tan hermoso como ellos ¡Ay! ¿Estás segura, nenita? ¡Fuera Pájaros de aquí! ¡El bosque nuestro es! ¡Si no nos dejen dormir, deben irse de aquí! Canten, canten, pajaritos Sus canciones tan bonitas Que se escuche en lo alto Nos alegra oír su canto ¡Fuera Pájaros de aquí! ¡En el bosque nuestro es! ¡Si no nos dejan dormir, ¡largo de aquí! No le tengan miedo a nada Nos alegra su llegada Canten con toda su alma En esta hermosa mañana ¡Este bosque es nuestro! ¡Si no nos dejan dormir, ¡largo de aquí! Sus canciones hechiceras Vienen con la primavera Canten silbenichas Que no hagan que todos los quieran Que las nubes son amigas Y en el bosque bienvenidas ¡Este bosque es nuestro! ¡Si no nos dejan dormir, ¡largo de aquí! ¡El bosque no es solo suyo! ¡Ya dejen de dar órdenes! ¡Los pájaros van a vivir con nosotros! ¡Ah, sí! ¡Pues mira esto! ¡Toma! ¡¿Pero qué haces?! ¡Deténganse ya! ¡Será como yo digo, ¿está claro?! ¡Eso sí que no! ¡Jamás será como tú digas! ¡Ah, sí! ¡El bosque es nuestro! ¡¿Está claro?! ¡Eso no es suyo! ¿Qué es lo que te pasa? ¿A quién quieres alcanzar? ¡Cordinflón con rayas! ¿Qué? ¡Se las van a ver conmigo! ¡No molesten! ¡Hay cosas más importantes ahora! ¡Leo! ¡Mira! ¡Las martas van por la izquierda! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Se fueron! ¡Los pájaros se fueron! ¡Ah! ¡Debemos descansar! ¿Y ahora se rinden? ¿Entendieron quién es el dueño del bosque? ¡No es suyo! ¡Se los demostraremos! ¡Nos encontramos en el cuartel! ¡Debemos coordinar un plan de batalla! ¡Ah! 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 ¡Ay! Yara y Tig les prepararán una emboscada. Tú, Mila, corres hacia aquí y los atraes a la trampa. ¡Corran! ¡Estos son! Olvidé cómo se llaman. ¿De dónde salieron? Mamá me contaba que chupaban la sangre a todos. ¿Qué? ¡Pero qué horror! ¿Cómo nos libramos de ellos? Vayamos a ver a Patita. Él sabrá qué hacer. ¡Pandiga! ¡Debe ayudarnos! ¡Vamos, Pandiga! ¡Chicos, no logro despertarlo! ¡Losquitos! ¡Son losquitos tumbadores! ¡Agarren ramas de pino! ¡Corramos! ¡Corramos a la cueva! ¡Ay! ¿Nos quedaremos aquí para siempre? ¿Por qué para siempre? En invierno los zumbadores chupasangre duermen. Díganos, Pandiga, ¿qué son esos zumbadores? ¿Y por qué es que chupan sangre? Esta historia se la contó al abuelo de mi abuelo, su bisabuelo. Una vez vino a visitar al espíritu de la Taiga, su hermano Amba. Pero ese Amba era tan malo, que a los animales de la Taiga no les cayó bien. Se enojó mucho el espíritu malo y decidió castigar a los animales. Entonces creó a los mosquitos zumbadores chupasangre. La vida de los animales se tornó imposible. Los animales se quejaron de los mosquitos al buen espíritu de la Taiga. Esta le ordenó al tigre liquidar a los mosquitos. Pero el tigre no pudo hacerlo, pues eran muy pequeños y rápidos. Entonces el espíritu de la Taiga envió a luchar contra los mosquitos al leopardo. Después a un lobo. Pero todos fracasaron. Entonces se le acercó un pequeño pájaro y le dijo, ¿Puedo intentar yo? El espíritu de la Taiga aceptó, inténtalo. Empezó a cantar el pajarito con toda su fuerza. Y vinieron los pájaros. Las alas cortaban el aire y los picos castañaban. No terminaba aún el día y desaparecieron todos los mosquitos. Desaparecieron los zumbadores chupasangre. ¡Ya sé qué hacer! Debemos regresar a todos los pájaros a nuestro bosque. Solo que no sé cómo. Los ofendimos mucho. Ahora entiendo por qué aparecieron tantos mosquitos en la Taiga. ¿Y cómo fue que ofendieron a los pájaros? Primero los defendimos de las martas. Después nos distrajimos y... ¡Y lo estropeamos todo! Espíritu de la Taiga, ven aquí. Espíritu de la Taiga, ven aquí. Ven con nosotros. Ayúdanos o no quedará nadie en la Taiga. Ahora... ¡Vamos! ¡Hobblin! ¡Oh, Gran Espíritu de la Taiga! Ayúdanos, por favor, a regresar a los pájaros a nuestro bosque. Nunca más los ofenderemos ni permitiremos que otros lo hagan. ¡Te lo ruego, Gran Espíritu de la Taiga! ¡Por favor! ¡Ellos cantan tan lindo! ¡Los vamos a querer mucho! ¡Y los vamos a cuidar! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren, chicos! ¡Miren! ¡Los pájaros han vuelto! ¡Muchas gracias, Gran Espíritu de la Taiga! ¡Ja, ja, ja! Así que ha sido eso. ¡Si lo hubiera sabido antes! ¡Los mosquitos le temen a los pájaros! ¡Tenemos las mejores ramas! ¡Pueden hacer sus nidos donde ustedes quieran! ¡Por aquí, allá o allá! ¡Canten, canten, canten pajaritos! ¡Sus canciones tan bonitas! ¡Que se escuche en lo alto! ¡Nos alegra oír su canto! ¡No le tengan miedo a nada! ¡Nos alegra su llegada! ¡Canten con toda su alma en esta hermosa mañana! ¡Sus canciones hechiceras vienen con la primavera, canten silbenichas que enagan que todos los quieran, que las nubes son amigas y en el bosque, ¡Bienvenidas! ¡Sus canciones tan bonitas! ¡Tik y Leo! ¡Y se van a divertir! ¡Tik y Leo! Hoy presentamos una pequeña hazaña. ¿Y entonces? El zorrito quiso botar de la casa al conejito. ¡Leo, mira! El zorrito realmente parece de verdad. ¡Mila, qué bien te sale! ¡Tik, deja de molestar! ¡Mila, continúa, continúa! ¡Quiero ver cómo sigue! Pero entonces... ¡El conejito no se asustó! ¡Mira al conejo! ¡No se asustó! ¡Vaya héroe! ¡Socorro! ¡Mila, ¿y eso también es parte del espectáculo? ¡No! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 mimita! Corren como locos. No se fijan en nada. ¡Miel oso! ¡Muchas gracias! Pero, ¿qué pasó? ¡El miel oso! ¡El miel oso se acerca! ¡No! ¡Es el miel oso! ¡Miel oso! ¡Es gigantesco! ¡Es un héroe! ¡Salvó a nuestro bebé! ¿Cómo? ¿Héroe? ¡Héroe! ¿Dónde? ¡Héroe! 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 ¿Lo salvé? ¿Soy yo el héroe? ¿Lo oíste, Leo? Soy un héroe, dicen. ¡Sí, claro! ¡Que viva el héroe! ¡Que viva el héroe! ¡Que viva el héroe! Consejero, ¿quién es ese? ¡Oh! ¡Su sabidureza! ¡Pero si es la primera hazaña! ¡Héroe! Oh, héroe, tú salvaste a nuestro querido bebé. Y permítenos invitarte a una cena en tu honor. ¿En mi honor una cena? ¡Eso suena estupendo! ¡Soy un héroe! ¡Héroe! ¡Héroe! Tiff, ¿lo dices en serio? Chicos, ustedes mismos lo escucharon. Vengan esta noche a la cena. ¡Que viva el héroe! ¡Oh, oigan! ¡Más cuidado, por favor! ¡No dejen caer a su héroe! ¡Oh, héroe! ¡Súper valiente, Tiff! ¿Te sientes bien aquí con nosotros? Ajá. Lástima que Leo no me vea. No lo creería jamás. ¡Pero este soy yo! ¡Qué maravilla! Ahora tengo algo para mostrarle a Leo. ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡No! ¡A tiempo! Ustedes sí que son... ¡Que viva el héroe! No es nada. En serio. ¡Basta, basta! ¡La segunda hazaña! ¡La segunda hazaña! ¡Su superioreza! ¡Esa fue! ¡Fue! ¡La segunda hazaña! ¡Una lechuza! ¡Una lechuza! ¡Vivas! 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 ¡Vete de aquí! ¡Tercera hazaña! ¡Tercera hazaña! ¡Que viva el héroe! ¡Qué bien! ¡Me encanta ser un héroe! ¡Que viva el héroe! ¡Oh! ¡Grandioso héroe Tig! ¡La leyenda dice la verdad! ¡Has vuelto nuevamente a nuestra familia! ¿Leyenda? ¿Cuál leyenda? Una leyenda antigua. Esto fue hace mucho, mucho tiempo. La tribu de los Leminos era muy pequeña y débil. Le tenían miedo a cualquier cosa. Cualquiera les hacía daño. Pero lo más temible para nuestra tribu era el monstruo del bosque. Cada año venía el monstruo a nuestro almacén y se lo llevaba todo. Los Leminos rezaban. ¡Oh! ¡Gran espíritu de la taiga! ¡Defiéndenos! ¡Somos tan chiquitos! Y el espíritu de la taiga los escuchó y les prometió enviar a un héroe. Pero los Leminos no lo reconocieron de inmediato, sino cuando realizó tres soñas. Entonces entendieron que se encontraban frente a un héroe. Los Leminos se inclinaron frente al héroe y le contaron todas sus desgracias. Entonces el héroe se encaminó y echó al monstruo del bosque. Increíble. ¿Y después qué pasó? Y después el héroe se fue, pero dijo que si el monstruo del bosque seguía ofendiendo a la tribu, entonces volvería y lo reconoceríamos por sus tres hazañas. Y ahora está aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Eres tú, gran héroe. ¡Que viva el héroe! Ahora que estás aquí, nos liberarás del monstruo del bosque. ¡Que viva el héroe! Muy sencillo. ¿Quién es ese monstruo? ¿Una ardilla o qué? ¿Una ardilla? Un poco más grande. En realidad es el mieloso. ¿El mieloso? Así es. Saben, yo no estoy listo para ser un héroe. ¿Qué tipo de héroe soy yo? Busquen a alguien más, ¿de acuerdo? Leminos, el héroe debe realizar la hazaña. ¡Héroe! 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 ¡Hey! ¿Qué hacen, eh? ¡Suéltenme! ¡Que viva el héroe! ¡No quiero ser ningún héroe! ¡Que viva el héroe! Oye tú. Ya suéltenme. ¿Me escucharon? Tengo que volver a casa ya. ¡Que viva el héroe! Yo volveré. Por la tarde, justo para la hazaña. ¡Hey! ¡Ven acá! Yo te salvé. Ahora tú ayúdame. Encuentra a mis amigos. Por favor. Ajá. ¡Cuba! ¡Atrápalo! ¡No puedes! ¡Stick! ¡Stick! ¡Los muestros! ¡Lo metieron en la jaula! ¡Espera, espera! ¿Pero qué jaula? Ahora, por favor, habla más claro. ¡Héroe! 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 ¿Para qué le metí a ser un héroe? ¡Héroe! ¡Héroe! ¿Qué estaría en casa con Leo? ¡Héroe! 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 ¡Cleminos! ¡La hora de la hazaña llegó! Leo, amigo. ¿Pero dónde estás? ¡Héroe! ¿Estás listo para pelear con el... monstruo del bosque? ¡No! ¡El héroe está listo! ¡Suerte, héroe! ¡Docíamos en ti! Buenas tardes. Miloso, escuche. Quizás... nos arreglimos, ¿eh? Listo. Estoy muerto. ¡Tig! ¡No tengas miedo! ¡Aquí estoy! ¡Leo, amigo! ¡Llegaste! ¿Me vas a salvar? Sí, Tig. Tengo un plan. ¡Leo! ¿El rayo de luz? ¿Ese es tu plan? Paciencia a ti. El espectáculo apenas va a comenzar. ¡Monstruo! ¡Leo! ¡Llegó el fin! ¡Adiós! ¡Amigo! ¡El héroe echó al monstruo del bosque! ¡Que viva el héroe! ¡Que viva el héroe! ¡Ay! ¡Yo no fui! ¡Que viva el héroe! ¡Aquí está tu monstruo, Tig! Chicos, son increíbles. La idea fue estupenda. Incluso al miel oso lo asustaron. Ustedes sí son verdaderos héroes. ¡Oh! ¡Grandiosos héroes! ¡Ah! Nosotros no somos héroes. Simplemente salvamos a Tig. Somos mejores amigos. La mica nos ayudó a echar a miel oso. Entonces hagamos una fiesta en honor a la mica. ¡Gira a los amigos! ¡Gira a los amigos! ¿La fiesta de la amistad y de la mica? ¡Suena increíble! ¡Oh! ¡Su sabidureza! ¡Leo! ¡A pesar de todo, yo hice... ¡Tres hazañas! ¡Ay, Tig! ¡No tienes remedio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Tig! ¡No tienes remedio! ¡No tienes remedio! ¡No tienes remedio! En la silenciosa taiga y en los picos de montañas y en las cuevas más oscuras o al pie de aguas puras un hermoso mundo nuevo Para ti se va a abrir Van contigo Tik y Leo Y se van a divertir Tik y Leo Hoy presentamos La Ventisquita ¡Guau! ¡Es de cedro! ¡Yo la vi primero! Pandigá dijo que yo recogiera las piñas de cedro ¡Yo la vi primero! ¡Dámela! Te digo que Pandigá me dijo a mí Martas, veo el objetivo Apuntar al manchado Y al rayado Preparar las mejores piñas ¡Y fuego! ¡Gracias Spike! ¡Ahora tenemos provisiones para todo el invierno! Corramos a ver a Pandigá Se pondrá muy contento ¿Qué? ¡Provisiones para todo el invierno! ¡Qué bien! Spike ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a preparar nuestras provisiones? ¡Nunca! Las Martas no preparan provisiones Las Martas trabajan con la cabeza ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuántas piñas de cedro han traído! Las provisiones en la taiga son lo esencial! ¡Sin estas provisiones no se puede sobrevivir al invierno! ¡Cuando venga la ventisca me lo van a agradecer! ¿De dónde vendrá? ¡Sí! ¿De dónde viene la ventisca? ¿Dónde está su casa? ¡Por favor! ¡Cuéntanos, Pandigá! ¿De dónde viene la ventisca? No hay mucho que contar La ventisca vive en un palacio de hielo En el pico de la montaña más alta Donde la nieve yace todo el año Y cuando llegue el invierno Ella baja a la taiga Y lo mejor es no enfadarla Si se enfada, habrá muchas desgracias Congelará a todo el mundo Y los convertirá en hielo No tendrá piedad de nadie ni de nada Ni de los animales Ni de los pájaros Ni árboles Dicen que una vez casi desaparece Toda la taiga por su aliento helado ¡Ay, mamita! ¡Empieza a hacer mucho frío! ¿Y si se enfadó la ventisca? ¿La... la ventisca? ¿Se enfadó? Esos son solo cuentos ¿Verdad, Pandiga? Puede que sean cuentos Pero... ¿Quién sabe? Leo, ¿pero a dónde vamos? Debemos encontrar a la ventisca Y preguntarle ¿Qué le enfada? No existe ninguna ventisca Pandiga dijo que... Pueden ser cuentos ¿Ya escuchaste? ¡Es ella! ¡La ventisca! ¡Escondámonos! ¡Verdad, Pandiga! 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 Solo falta pensar cómo. Vamos, Pike. Piensa. ¡Pandiga! ¡Pandiga! Ya sabemos por qué se enfada la Ventisca. Es que perdió a su hijita. ¡Ventisquita! Hay que encontrarla. Así la Ventisca dejará de enfadarse. Y la taiga no se congelará. Muy bien. Interesante. La Ventisca perdió a su hija. Muy bien. Creo que tengo un plan ahora. Ellos mismos nos van a entregar sus provisiones. ¡Síganme! ¡Mamá! 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 ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Hola, Ventisquita! Hay alguien que tiene muchas ganas de verte y está listo para dar todo por ti. Incluso sus provisiones de invierno. ¡Quiero ver a mi mamá! ¡Spike! ¿Y nosotros qué hacemos? ¡Vigilen a Ventisquita! ¡No le quiten los ojos encima! ¿Qué le pasa? ¡Sepa! A lo mejor quiere jugar. ¡Ey tú! ¡Eso no! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Detente! ¡Ventisquita! ¡Oye! ¡Oye! Nosotros les entregamos a Ventisquita y ustedes, a cambio, nos dan sus provisiones para el invierno. Y todos felices. ¿Qué les parece? Es una buena idea, ¿no? ¿Y qué te parece la mía? ¡Ahora verás! ¡Espera, Tig! Debemos rescatar a Ventisquita, cueste lo que cueste. O la taiga puede ser destruida. ¿Y las provisiones? Tendremos que recoger nuevamente. ¡Spike! ¡Aceptamos! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Siempre he dicho, lo más importante es trabajar con la cabeza. ¡Ventisquita! ¡Es que se cayó la cueva! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Un poco más! ¡Y se congela toda la taiga! ¡Hay que devolverle a Ventisquita! ¡Aquí! ¡Se cayó aquí! ¡Tendremos que bajar por ella! ¡Ay! ¡Al helado laberinto! ¡No! ¡No! ¿Laberinto helado? Leo, no vamos allá, ¿verdad? ¡Yo voy! ¡Oh, no, Leo! Bueno, voy contigo. ¡Ahí voy! Solo recojo unas piñas porque ahí hay murciélagos, arañas... ¡Odio los laberintos! ¡Ventisquita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que es por allá. Bueno, como digas. ¡Ventisquita! Otro callejón sin salida. No la encontraremos nunca. Y si la encontramos, no podríamos salir de aquí. Levántate, Tig. Hay que seguir. Ay, ¿a dónde se metieron? ¡Todo esto es por tu culpa, chiquitín! ¡Ah! ¿Yo qué? ¡Ella misma se... ¿Quién fue esa? ¡Oh, Leo! ¡Mira! ¡Una piña de cedro! Significa que ya estuvimos aquí. ¿Una piña? ¡Guau, Tig! ¡Eres un genio! ¿Yo? Pues, claro. Lo sé. Dame la piña. Ahora es seguro que no nos perdemos. Vamos a marcar el camino con piñas para que no nos perdamos y salgamos de aquí. ¡Pentisca! ¡Pentisquito! ¡Tig! ¡Ven acá! ¡Aquí está! ¡Mamá! ¿Dónde está mi mamá? ¡Hey! ¡No llores! ¿Quieres a tu mamá? ¡Pues vamos! ¡Conocemos el camino! ¡Fentisita! ¡Fentisita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Hijita! ¡Mamita! 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 ¡Hijita mía! ¡Te encontré! ¡Gracias a ustedes! ¡Mira! ¡Se está derritiendo! ¡La ventisca ya no se va a enojar! ¡Sí! ¡Hicimos un buen trabajo! ¡Ja! 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 Ahora sí estamos listos para el invierno! ¡Miren! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Pentisquita! ¡Ja! 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 ¡La primera nevada! ¡Rob! ¡Oye! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡A la izquierda! ¡Digo, digo, no! ¡A la derecha! ¡Siempre lo he dicho! ¡Hay que trabajar con la cabeza! En la silenciosa taiga Y en los picos de montañas Y en las cuevas más oscuras Olví de aguas puras Un hermoso mundo nuevo Para ti se va a abrir Van contigo Tik y Leo Y se van a divertir Tik y Leo Hoy presentamos El misterio del bosque quemado ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja, ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Pero Tik! ¿Y yo por qué? ¡¿Y yo por qué? Ellos son... Los que juegan mal Cabalgando no es justo ¡Hola! ¿Están jugando? ¿Puedo jugar con ustedes? Yo voy con el equipo de Mila. Ay, no. Contigo van a ser dos contra tres. ¡Qué injusto es! Tranquilo, Tig. Deja que juegue. Nosotros llamamos a Martic. Está en la hierba. La noche ha llegado ya Y el bosque nos susurra Martic, juega con nosotros. No, no puedo. Tengo que recoger los conos. ¿Y para qué tantos conos, Martic? Es para algo muy importante. Vamos, les muestro. Aquí antes crecía un cedro. Pero se quemó. Y aquí había un pino. Y también se quemó. ¡Vaya! Nadie se salvó del ciervo rojo. Y este árbol Solía ser mi hogar. La noche ha llegado ya Y el bosque no susurra No susurren, todo está bien Duerme Martic, que tarde es Martic, que tarde es Martillita a soñar Tus ojito no susurra Tus ojitos cierran ya Dos pagaritos cantando Para en la noche arrullando El monstruo del bosque Duerme 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 Y ahora tú también Sueños mágicos tendrás Con él te llevarán Con él te llevarán A un divino bosque irás Donde muchos piños Donde muchos piños habrá Los animales descansan Y en el río ya duermen Hay silencio por doquier A la luz De la luna Esta canción de cuna La cantaba nuestro árbol ¿El árbol? ¿Cantaba? Lo digo en serio Yo la escuchaba en el susurro De las hojas Martic ¿Y para qué quieres estos conos? Para semillas Voy a recoger muchas, muchas Las planto Y nuestro bosque revivirá ¿Por qué no lo dijiste antes? En vez de inventar Que el árbol canta Cuba Lo que harás tú Es cavar las fosas Plantaremos el bosque Espérate ¿Sabes cuánto tardarán En crecer los nuevos árboles? ¡Cien años! Debe haber algún modo Más rápido No, chiquitines No conozco tal modo Pero conozco Una leyenda Fue hace mucho tiempo Cuando el ciervo rojo gigante Bajó del cielo a la taiga Y empezó a arder todo el bosque Tan fuerte era el fuego Que hasta el espíritu de la taiga se asustó Se escondió el espíritu En el último cono En la misma cima del cedro más alto El cedro se estiraba más al cielo Para salvar al espíritu de la taiga El ciervo rojo No logró llegar hasta el cono Y retrocedió El cedro abrió el cono Y volaron las semillas Y donde ellas caían Empezó a crecer el bosque de inmediato Porque el espíritu de la taiga Le dio al cono La fuerza mágica De la vida Desde entonces Este cedro está aquí Y lo llamaron El gran cedro Por haber cuidado de la taiga Así es la historia, chiquitines Pensé que se llamaba El gran cedro Por ser Muy alto Pero es porque salvó A toda la taiga Hay que subir hasta la cima Para tomar el cono mágico Esa es la única manera ¿Y qué tal si Plantamos semillas comunes? ¡Tik tiene miedo! No tengo miedo a nada ¡Tik, no temas! Debemos subirlo Para eso tenemos garras ¡Ay! ¿Y si sopla el viento? ¿Y qué les parece Si derribamos ese cono? Con una piedra ¡Miren, chicos! ¡Arriba! Un poco más ¡Es mágica! ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Y ahora qué hacemos, Leo? Esparciremos las semillas Desde la cima del árbol más alto Como en la leyenda Así van a volar Por todo el bosque quemado El árbol más alto que hay ¡Es el mío! ¡Es el monstruo! ¡Corran! ¡Sálvense! ¡Ay, ay, ay! ¡Martik! Tú no habías dicho Que en tu bosque vive este Un tal Un tal Nunca lo había visto Quizá apareció con lo del incendio ¿Vieron lo negro que es? Claro Debe ser el monstruo De las cenizas No quiere Que plantemos las semillas Del cono mágico ¿Y ahora qué haremos? ¡Lo vamos a vencer! ¡Así! ¡Toma! 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 ¡Y así! ¡No! Con la fuerza No podremos vencer A un monstruo tan grande Pero yo tengo un plan ¡Oye! ¡Monstruo! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Un cono mágico! Si lo quieres Ven conmigo ¡No! ¿Qué? ¿No es mágico? El mágico lo tiene ¡Martik! ¡Martik! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Está muy alto! ¡Martik! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El mar de la cuna le cantó El monstruo del bosque Duerme Y ahora tú también Los sueños mágicos tendrás ¡No se asusten! ¡Es el espíritu del árbol! ¡El chiego te llevará! ¡Lo reconocí! ¡Escuchen! ¡A un divino bosque irá! ¡Es su canción de cunas! ¡Donde muchos pilos habrá! ¡Es verdad! ¡Un árbol cantando! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué belleza! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi querido arbolito! ¡Ja, ja, ja! ¡El bosque volvió a la vida! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Ja, ja, ja! Cualquier maravilla puede pasar Si lo quieres con toda tu alma Y además Si tienes el cono mágico ¡Ja, ja, ja! 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 En la silenciosa taiga Y en los picos de montañas Y en las cuevas más oscuras O al pie de aguas puras Un hermoso mundo nuevo Para ti se va a abrir Van contigo Tik y Leo Y se van a divertir ¡Tik y Leo! Hoy presentamos El despertar del dragón ¡Tik! ¡No seas así! ¡Ven con nosotros! ¡Vamos, Tik! ¡Hasta ese cedro en la cima Y volvemos! ¡Claro! No tengo nada mejor que hacer Mejor los espero Aquí abajo ¡El rayado tiene miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vas a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno, vamos Mila, da la señal En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¿Patas contra alas? ¡Interesante! ¡Leo! 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 ¡Kino! 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 ¡Vamos! ¡Qué rápidas son tus alas! ¡Uf! Bueno A ver ¿Quién baja primero? Oye, Tik El manchado ahora tiene un nuevo amigo ¡No tan miedoso como tú! ¿Quién tiene miedo? ¿Yo? ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Miren cómo huele a Kino! ¡Es fantástico! Kino es increíble Kino es fantástico ¿Qué Kino es? Lo uno O lo otro Y ahora tú también, Mila ¡Leo! ¡Cambió a Tik Por el plumífero! ¡Suficiente! Cuba Vámonos de aquí ¡Vete! ¡Vete! ¡El manchado no te quiere más! ¡A ti te falta mucho Para ser como el plumífero! ¡Llegué primero! ¡Ja! ¡Wow! Tik, Cuba ¿A dónde van? Tenemos cosas que hacer Cuba y yo Mucho más interesantes Que esa tonta carrera ¿Qué le pasa? ¿Quién lo mordió? ¡Uy! No sé si lo mordieron Pero seguro lo picotearon ¿Qué es eso? No lo sé Parece que está temblando Vamos a ver a Pandiga Quizá el sepa Lo que está ocurriendo ¡Está muriendo! Sí. Dicen que hace mucho tiempo la tierra temblaba igual que ahora. Y así fue como sucedió. La gran montaña que está en el oeste era amiga del viento. A la montaña le gustaba mucho cuando el viento mecía las puntas de sus pinos. Pero un día, el viento subió y empezó a jugar con las nubes. Se enfadó entonces la montaña. Y todo el cielo se llenó de nubes negras. Y apareció el... ¿Quién? El dragón. ¿El dragón? Sí. Uno enorme como una montaña. Y despiadado como el fuego, ningún animal lo pudo vencer. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo dominaron? El viento se acercó al dragón. Pero no solo. Vino con las nubes. Empezaron a girar y a bailar. El dragón se calmó y se convirtió nuevamente en la gran montaña. Las nubes la cubrieron como una manta blanca. Y el dragón se durmió. ¡Pero acaba de despertar! ¡Hay que encontrar a Tig! ¡Vamos! ¡Yo me adelanto! ¡Chicos! ¿A dónde van? ¡Se despertó el dragón! ¡Ya! 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 ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Cállense! ¡Ay! ¡El dragón! ¡Ah! Y yo creía que Leo era mi mejor amigo. Y él con su... Kino, veamos quién corre más rápido. ¡Kino, qué bien vuelas! ¡Ay, Leo, Leo! ¡El dragón se despertó! ¡¡El dragón! ¡¡¡Vamos a morir! ¡¡Oigan! ¿De qué dragón hablan? ¡Allá en la montaña! ¡Se despertó! ¡Todos le temen! ¡Yo no le temo! Voy a la montaña para ver quién es ese dragón. Cuba, ¿vienes conmigo? Está bien. Entonces voy solo. Que todos vean lo valiente que soy. ¡Ah, rayado! ¡Se le rayó el disco! ¡Enfrentar al dragón es un suicidio! ¡Marta, ¡huyamos! ¿Dónde está Tig? ¿A dónde se fue? Cuba, ¿dónde está Tig? ¿A la montaña? ¿Tig fue a la montaña? ¿Pero para qué? ¿Y dónde está ese dragón? Le enseñaré lo que es bueno. Primero venzo al dragón y vamos a ver qué dice entonces. Me va a rogar. ¡Tig, por favor! ¡Vamos a jugar! Y yo le diré, no, Leo. Anda a jugar con Kini. ¡Ah! 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 Así que ese es el dragón. ¡Se despertó! ¿Dónde está Tig? ¡Rápido! ¡Ya vi a Tig! ¡Está ya! ¿Y para qué vine acá? ¡Ah! ¡Dig! ¡Leo! ¡Aquí! ¡Salta! ¡Dig! ¡Una piedra atrás! ¡Dig! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Dig! ¡Dig! ¡Dame la pata! ¡No, Leo! Yo me salvo solo sin ti. ¡Ah! ¡Dig! ¡Agárrate de mí! ¡Trataré de levantarte! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Dig! ¡La piedra se va a hundir! ¡No importa! ¡Si no me necesitan! ¿Pero qué haces, Leo? ¿Por qué saltaste? ¡Eres mi amigo! ¡En las buenas y en las malas! ¿Amigo? Yo creí que ahora solo Kino era tu amigo. ¡Dig! ¿Qué dices? ¡Desde cachorros estamos juntos! ¡Donde vayas tú! ¡Ahí iré yo! ¡Leo! ¡Todo es mi culpa! ¡Y aquí no lo ofendí! ¡Perdóname, amigo mío! ¡Tig! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Ahí iré yo! 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 ¡Leo! ¡Todo se calmó! ¡Parece que... ¿El dragón se durmió? ¡Ajá! ¿Pero ahora cómo vamos a salir de aquí? ¡Chicos, resistan! ¡Traje ayuda! ¡Chiquitines, agárrense! ¡Escórrense! Y entonces Leo saltó a mi lado y dijo, ¡Donde vayas tú, ahí iré yo! Entonces entendí que me había equivocado. Y después salieron... El viento, las nubes y esas cosas. Y el dragón se volvió a dormir. Oye, pandiga, ¿por qué el dragón se volvió a dormir? Mis chiquitines, yo creo que Tig consiguió vencer al dragón. ¿Al dragón? Pero si ni siquiera lo vi. ¡Hurra! ¡Tig vencedor del dragón! ¿Quién? ¿Yo? ¿En serio? Pues sí, es cierto. ¡Hey! ¡Domador de dragones! ¡Vamos a casa! ¿Qué no? Ven mañana. Conozco un superjuego. Jugaremos juntos. ¿Sí? ¡A los dragones! ¡No! ¡A los dragones no, Leo! ¿Qué te pasa? En serio, no me asusté ni un poquito. Si encontrar ahora a ese dragón... En cada uno de nosotros, duerme un dragón. Y solo tú mismo puedes vencerlo.